Si tuviera que empezar desde cero ahora mismo, esto es lo que no haría. Y si te quedas hasta el final de este video, te aseguro que va a marcar un antes y un después en tu vida. Y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliai Nijane, mundialmente conocida por mí. ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudo! ¡Ah! Bueno gente, el día de hoy vamos a estar hablando un temazo, ¿no? Las cosas que yo no haría si me tocara empezar desde cero. Y esto no es solamente para que tú pues aprendas de mis errores y tomes acción, sino que hoy en día tú lo puedas ver desde una perspectiva diferente y pues te hablo desde mi experiencia, ¿ok? Que me ha permitido ganar más de 10 millones de seguidores en mis redes sociales y también ganar más de 25 mil dólares mensuales gracias a mi marca personal, gracias al contenido que creo en mis redes sociales y a mi emprendimiento y negocio digital. Y pues estas son las cosas que yo no haría si tuviera que empezar desde cero. Porque bueno, uno comete muchos errores de principiantes que ya al ver subido la montaña, al haber llegado a la cima, pues ¡guau! Yo digo, me hubiese ahorrado mucho tiempo, esfuerzo, inclusive luego que vemos que el tiempo es dinero, yo digo, me hubiese ahorrado mucho dinero si hubiese tomado acción, si hubiese hecho esto antes, si no hubiese hecho esto antes. Es muy loco, pero pues así suceden las cosas, ¿ok? Así que espero que tomes un lápiz y un cuaderno, tomes apuntes, porque el que no apunta, recuerda, no dispara, mi gente, ¿ok? Así que muchísimas gracias a todas aquellas personas que están compartiendo mis videos, que están comentando, dejándome sus dudas ahí en los comentarios, porque ahí yo los leo y pues si tienen alguna duda, si me dan ideas para los próximos videos y así poderles ayudar de la mejor forma, ¿ok? Ahora sí, vamos allá porque esto es algo que yo siempre les hago énfasis en todo lo que es mi programa de círculo cercano, en mis salas yo te ayudo, pues hablo con mis alumnos y les comparto esto que les estoy pasando a ustedes también acá en este video, ¿ok? Miren, lo primero que siempre les digo es que el gran error que yo cometí al inicio y que yo no haría si volviera a empezar desde cero es querer absolutamente todo gratis, ¿no? Cuando estamos queriendo empezar, pues nos duele sacar dinero para invertir en una formación para emprender en el mundo digital. Pues yo la verdad que en su momento cuando empecé en todo esto quería todo gratis, o sea, solamente estaba aprendiendo, viendo videos en YouTube, leyendo blogs, estaba por ahí inclusive en algunas plataformas que pues hay cursos gratis, entonces me metí ahí y esto pues me hizo perder muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Porque tiempo y dinero, inclusive esfuerzo, porque hice muchas cosas que al final no me hacían avanzar, era prácticamente saltaba de un lado a otro sin un rumbo, porque no había una metodología, no había un paso a paso, sino que aprendí algo por acá en un video de YouTube, luego otro video de YouTube me decía otra cosa y hacía otra cosa, entonces iba así a la deriva y pues así te cuesta muchísimo más avanzar, a diferencia de cuando tienes un método, que tienes un paso a paso, que tienes un mentor que ya te dice, oye, haz esto, haz lo otro y simplemente tienes que seguirlo. Por eso, si yo empezaría desde cero de nuevo, de una invertiría en mentores, en mentores reales, en mentores que realmente tengan los resultados que yo desea, que yo deseo, y además de eso, que empatice con el mentor, porque solemos a veces dejarnos llevar, porque el mentor se muestra pues con autos de lujo, con esa vida que tú a lo mejor te gustaría tener, pero no empatizas en otras cosas, ¿no? No empatizas con su personalidad, con su forma de enseñar, con su metodología, entonces, inclusive hasta con sus principios, sus valores, su religión, entonces tienes que buscar a un mentor que entre todos los puntos que tenga, tú coincidas lo más con esa persona. Eso sería lo primero que yo no haría. No, 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 ya gratis, no. Y en lo segundo, vamos, lo segundo es que pues yo de una comenzaría a crear mis redes sociales o mi negocio digital mostrando mi cara. Yo no lo haría como muchos y como yo lo hice en sus inicios de que yo comencé en este mundo de los negocios digitales a crear contenido en redes sociales sin mostrar mi cara, inclusive me creé Instagram en donde creaba mucho contenido ahí, pero yo no mostraba mi cara, entonces yo hoy en día no lo haría porque el mejor negocio que uno puede tener en la vida es su marca personal, que te reconozcan por tu cara. Las oportunidades que se te abren cuando tú comienzas a mostrarte y que la gente te comienza a reconocer son infinitas. A mí me han abierto muchísimas puertas y muchísimas oportunidades de generar más dinero desde que estoy mostrando mi cara. Pero obvio que hay que tener el coraje, hay que tener las ganas, hay que tener esa hambre de vencer todos nuestros miedos, nuestras creencias limitantes, superar las críticas que nos hacen en redes sociales, pero yo preferiría eso de una vez enfrentarlas a esforzarme muchísimo a crear una comunidad sin mostrar mi cara que al final no empatiza con nadie, ¿no? Es prácticamente eso. Y lo tercero, lo tercero y súper importante es que esta es la gran diferencia entre los pobres y los ganadores, ¿no? Entre las personas exitosas y aquellas personas que pues no logran el éxito, que son perdedores, es que no cuestionaría tanto a mis mentores. Ya que una vez yo agarré un mentor y me comenzó a explicar su metodología, su forma de enseñar las cosas, sus estrategias, yo no empezaría a cuestionar tanto. Y esto lo aprendí ya luego de mucho tiempo estar en los negocios digitales y es que la diferencia entre las personas exitosas, los millonarios, es que estos no cuestionan. Si consiguen a alguien que les pueda ayudar y ya he hecho eso y sabe cómo hacerlo, pues no cuestionan su método, no cuestionan sus estrategias, simplemente la aplican, ¿ok? La aplican y pues tienen resultados. A diferencia de que los inútiles, los perdedores, pues en su momento yo también fui una de ellas que pues cuestionaba absolutamente todo. Si mi mentor me decía, Eliaini Emula, pues yo lo cuestionaba. Si me decía, Eliaini, haz esto, yo lo cuestionaba. Y prácticamente cuestionaba absolutamente todo y tuve que quitarme eso de la cabeza y comenzar a actuar sin estar pensando tanto y sin estar cuestionando la metodología de mi mentor. Eso sí, obvio, como les dije, tienen que tener un mentor que ustedes sepan, que esa persona ya tiene los resultados que ustedes quieren, que ha ayudado a otras personas también a hacerlo, inclusive que lo ha hecho varias veces, ¿no? Porque no es solamente llegar a la cima y ya está, ¿no? Si no es pues llegar a la cima, mantenerse ahí o inclusive bajar y volver a subir. Como me pasó a mí, ¿no? Con mis redes sociales, yo perdí mi cuenta de 7 millones de seguidores en redes sociales y yo como conozco mi metodología, la C.PUN, la apliqué de nuevo ya en un año y tengo más de 3.8 millones de seguidores y sigo creciendo como la espuma. Pero porque ya conozco el método, ¿no? Entonces muchas personas vienen a mí a que los ayude a crecer su marca personal, a crecer en redes sociales, a vender sus productos, a convertir su pasión en su profesión porque ya yo lo he hecho, lo hice una vez, he ayudado a muchos alumnos. También, pues, me caí, me tumbaron mi cuenta principal de TikTok de seguidores y lo volví a hacer, lo volví a hacer. ¿Por qué? Porque ya conozco la metodología. Y esto, pues, cuando ya tú conoces el método, lo aplicas y, vamos, predicas con el ejemplo, lo haces muy fácilmente. Hace poco leí un libro de Donald Trump que dice que se ha quedado en la quiebra como tres o dos veces, no sé, pero él al año ya era de nuevo multimillonario. ¿Y es por qué? Porque él ya conoce el método, ¿no? Entonces eso mismo me pasó a mí cuando yo perdí mi cuenta de 7 millones de seguidores. En un año la reventé de nuevo porque ya lo sabía. Entonces, cuando ya tú tienes ese nivel de expertise, puedes enseñar a cualquier otro a hacerlo. Pero cuando estamos del otro lado, cuestionamos muchas cosas. Cuestionamos de que, Ah, no, Eliai, ni es porque eres tú. No, es que ya tú llevas muchos años en esto. No, es que tú empezaste en otra época. Estamos en otra época. Y todos esos tipos de cuestiones lo que hacemos es cuestionar a nuestro mentor y nos frenan, nos retrasan nuestro éxito, nuestro progreso. Entonces, está en tus manos decidir si quieres progresar o no. Y estas son las tres cosas que yo no haría si tuviera que empezar desde cero. Entonces, eso nada más quería compartirles. Y además, gente, si ustedes quieren ser parte e ir más allá, ir más profundo, ser parte de mi círculo cercano, tener mentorías cada semana conmigo para ayudarles a hacer crecer su marca personal y a crear un negocio digital, convirtiendo su pasión en su profesión, pues les voy a dejar el enlace por acá debajo. Es prácticamente, no tienen que ustedes ir a comprarme, simplemente pueden ir ustedes ahí a ver mis servicios y en qué los puedo ayudar. Y pues esto no es para todo el mundo, obvio, pero sí te interesa y puedes estar ahí. Hazlo porque te va a cambiar la vida. Y por último, mi gente, no te preocupes. Yo te ayudo. Recuerden que ustedes son maravillosos, son únicos, son increíbles. Además, me caen súper bien. Y los quiero mucho.